Hola, soy Jordi Alamán y como cada semana vamos a repasar la actividad que se hace en Les Corts por parte del grupo parlamentario Podem. Como sabéis, esta semana lo más importante que ha habido es el debate de política general, donde pudimos ver en su primer día cómo Chimo Puig presentaba el plan que tiene para este curso a nivel de las medidas y proyectos que quiere hacer el Consej. Como también pudimos ver la respuesta del Partido Popular criticando y calificando de caótica su gestión. En esta primera jornada nosotros, el grupo parlamentario Podem, no entró en este debate de barro y prefirió esperar ya en el segundo día de las votaciones de las propuestas de resolución, donde afortunadamente fueron todas aprobadas salvo una. Cabe destacar que la posición que tuvo ya nuestro síndic y secretario general Antonio Stein defendiendo una tasa, la aplicación de una tasa turística, fue importante porque fue una de las medidas que, dicha y hecha, entonces anoche pudimos ver cómo en las votaciones por fin sí que saldrá adelante. Desde Podemos seguiremos trabajando para que las propuestas de resolución se hagan efectivas y sean realidad, así como también ponernos vigilantes ante las medidas que hay en el Acuerdo del Botánico e instar al Consej para que se implementen y no sean meros planes.